desde marchena sevilla andalucía en el vídeo de hoy vamos a ver a fondo esta incubadora que tenéis aquí en primer plano es una incubadora que nos mandaba un compañero del canal que nos explicaba así por encima como la había hecho y como podéis ver está muy bien acabada la verdad es que está el espacio muy bien ocupado y la disposición de los componentes también aunque alguno de ellos no sea como nosotros solemos hacerlo por ejemplo el ventilador lo tiene puesto en un lado las bombillas y las tiene aparentemente bien centradas en el techo y la bandeja de agua como podéis ver tampoco es el sitio el lugar donde nosotros solemos colocarla ubicarla y veis el ventilador lateral y la bandeja de huevo que puede entorpecer un poquito lo que es la circulación del aire caliente de la incubadora pero pienso que no es ahí donde este compañero tiene las principales dudas o tiene el principal problema ahora os voy a dejar el vídeo tal cual él nos lo envió con su audio explicándonos sus cositas y demás y ahora después a la finalización pues vamos a hacer algún que otro comentario de cómo poder mejorar los resultados evidentemente tú puedes hacer lo mismo si quieres dejando tu comentario a pie de vídeo para tener más ideas y por supuesto para intentar que consiga buenos resultados ya que aquí hay un buen trabajo hecho en la realización en la construcción de esta incubadora casera vamos a ver lo que nos decía y después seguimos hablando ahí están los dos bombillos los movimientos para los huevos le puse este este para mover digitalmente de la temperatura esto este es el foco que le prendo ahorita para ver cuando ya se apaga cuando está la temperatura a 37.5 ya lo vamos a ver interno ahí no sé si no sé si ahora ahora estamos estamos con con los dos focos le puse el ventilador el del el del termostato y el de la para la humedad el hidrómetro el hidrómetro que está aquí está marcándome 75 de humedad bueno 22 de temperatura punto 6 porque tenemos abierta ahorita aquí está con el otro 21.1 no sé si algo más falta adicional aquí porque yo pongo los huevos esta vez puse 6 a los 4 o 5 días los revisé y estaban muertos será que porque falta yo solo tengo un huequito allá donde entra o sale el el mucha la temperatura o algo así pero yo una vez vi una incubadora en su en su video en youtube que le habían hecho unos huecos aquí aquí el otro allá otro allá y otro aquí por aquí para que salga la el oxígeno si es que hay mucha temperatura pero ahí abajo también tengo otro huequito vea ahí está otro otro para que salga la temperatura mucho no sé que hice mal o que estoy mal usted me puede ayudar a asesorar este es de él ahí está bien ya veis que la verdad es que la incubadora está bien acabada con su bombilla con sus aparatos electrónicos medidores todo lo demás desde luego está bastante bien terminada pero claro si nos ponemos a mirar detalles pues podéis dejar si habéis visto algo en los comentarios a pie de vídeo pero lo primero que yo observo es que no tiene muy claro lo de la renovación del aire interior de la incubadora ya que tiene un agujero en el lateral al fondo perdón al fondo al lado de la bandeja y utiliza también el eje del plato giratorio que tenía este pequeño electrodoméstico como salida de aire si os fijáis he contado así por encima 56 huecos para huevos en la bandeja de volteo lo que quiere decir que si tiene buenos resultados de incubación esos dos agujeros pequeños van a ser muy poca oxigenación para tal cantidad de pollitos si tarda en abrir la incubadora y sacarlos posiblemente la temperatura se dispare igual que la humedad relativa y mueran asfixiados él ha visto algunos vídeos nuestros donde dice que lleva parte de razón donde dice que ha visto que nosotros hemos dicho que tiene dos agujeros en cada lateral pero dos agujeros sólo en la parte de abajo nosotros solemos poner dos agujeros abajo y dos arriba en cada lateral en este caso como la incubadora no es muy grande pues me hubiera decantado por poner uno arriba y otro abajo en cada lateral del diámetro de un lapicero entonces yo creo que con eso hubiese tenido suficiente renovación de aire pero el detalle que más me llama la atención es que nos comenta que la temperatura ha bajado porque tiene la puerta abierta y lo que más rápidamente baja cuando abres la puerta de la incubadora es la humedad relativa y aún así el medidor de humedad que tenía marcaba el 75% entonces la pregunta es que humedad relativa tenía antes de abrir la puerta pues tendría una humedad relativa súper disparada en el interior de la incubadora claro eso con los datos que hemos podido ver y con este vídeo de donde tenemos que sacar conclusiones o dando cosas por hecho entonces por dónde empezaría yo pues por darle mayor renovación del aire interior y por supuesto revisando esa humedad relativa que no me convence absolutamente nada siempre y cuando dando por hecho que la temperatura por lo menos la tenga controlada en 37 con 8 grados centígrados o el equivalente en fahrenheit que es en la que nos estaba hablando yo creo que con esas dos cosas ya tendría un paso adelante muy importante dado el tener una buena oxigenación en el interior de la incubadora y por supuesto la humedad relativa si abren más agujeros para una mayor oxigenación evidentemente la humedad relativa yo creo que le bajaría pero habría que ver si bajaría lo suficiente como para meterla en un 60% aproximadamente que sería lo ideal por lo pronto son las dos cosas las dos primeras cosas que yo haría es una lástima que habiendo invertido ahí un dinero y un tiempo porque me gusta cómo está el acabado de la incubadora por esos detallitos pues no consiga buenos resultados de incubación por eso desde aquí te animamos a dos cosas la primera que te suscribas a nuestro canal y por supuesto a que dejes tu comentario por si has visto algo que nosotros hayamos podido pasar por alto desde marchena sevilla andalucía como siempre dando las gracias por estar aquí